96 familias picheleminas pertenecientes a los comités Nueva Ilusión y Santa Marta recibieron las llaves de su nueva casa, las que vienen a reparar las viviendas que fueron destruidas o dañadas por el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Las obras fueron ejecutadas por el Serviu durante el año 2014 y suman una inversión de 51.000 UF por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las viviendas tienen una superficie de 44 metros cuadrados con una construcción de alpañilería reforzada y ladrillo cerámico. Además cuentan con sala de estar y comedor, cocina, baño y dos dormitorios. Perder una vivienda por efecto del terremoto y posterior tsunami aquí en Pichilemo fue una historia muy dramática que tocó a muchas familias y tenemos la suerte de que en los últimos años con la gestión de las distintas autoridades fue posible acceder a terrenos que pudiesen construirse. Ya se entregaron 70 viviendas la semana pasada, hoy 96. Eso da cuenta de un trabajo importante que se está realizando por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ir cerrando estos procesos. Hoy esta entrega de viviendas, de estas 96 viviendas que trae tanta alegría a estas familias, se enmarca en todo aquello. Ver cómo Pichilemo mejora, ver cómo Pichilemo va creciendo cada día más. Lo más maravilloso es tener la casa propia para poder vivir donde corresponde dignamente. Yo quiero felicitar a las dirigentes y dirigentes de ambos comités de Nueva Ilusión y también Santa Marta, Santa Martita. Felicitarla porque la verdad que todavía no se sabía si se entregaba esta semana, no se entregaba o se entregaba en marzo. La verdad que el tiempo y Dios permitió que se entregara ahora, yo quiero felicitar a todo el equipo del Servio, todo el equipo municipal que logró que esto se apurara y puedan entrar a la vivienda propia. Gracias al esfuerzo, al trabajo mancomunado en conjunto con el gobierno, en conjunto con la Ceremi de Vivienda y la Dirección de Servio, hemos logrado concretar este sueño que partió a raíz de una desgracia. Esa desgracia hoy día la hemos transformado en alegría y en una inmensa satisfacción para cada una de las familias que han sido beneficiadas con la entrega de sus viviendas. Los vecinos pertenecientes a los dos comités se mostraron muy agradecidos de las gestiones desarrolladas por el municipio pichilemino y el aporte del gobierno en la concreción de sus viviendas. No, yo sentí mucha emoción, que ya no tenía ganas de hablar. Recibir la casa es una alegría muy tremenda que quizás a lo mejor en mi vida, nunca a lo mejor pensé tener mi casa propia acá en Pichilemo, pero gracias a Dios y a la Virgen y al gobierno, a nuestra presidenta Bachelet, que nos asignan los recursos, nos dan los proyectos para que nos ganemos, gracias a ellos hoy día, al Servio, al Ceremi, al alcalde de la comuna, que gracias a ellos nosotros hoy día somos beneficiarios de nuestra casa y es una alegría inmensa, tremenda que tengo, porque estoy muy feliz de tener mi casa propia. Una jornada especial que fue acompañada por el clima veraniego, que trajo a Nuevos Aires y felicidad para este grupo de familias de Pichilemu.